... Ah, sí. Entonces, Tolk, buenas tardes. Lo primero, celebrar que haya tantos valientes y tantas valientes, desde luego que sean capaces de enfrentarse a un tema tan árido que, desde luego, nos comprometemos a no hacerlo árido y que sí que hacerlo de una forma práctica o más humana para que así tengamos un poco de interacción entre todos. Pero bueno, tenemos hoy a Raquel que nos va a hacer la la introducción y un poco de maestra de ceremonias. Así que, Raquel, el micro es tuyo. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Raquel Evangelio, profesora de la Universidad de Alicante. Y bueno, para empezar, pues eso, voy a tratar de ser poco abstracta, aunque en materia de propiedad intelectual eso es muy difícil, para debatir o poner sobre el tapete algunas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual o los derechos de autor y derechos conexos aplicados a la cultura. Bien, para empezar, yo diría que cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Pues podemos hablar, por supuesto, de obra, de pintura, de novelas, de esculturas, de música, de videojuegos y personajes de videojuegos, de programas de ordenador, de películas, de danza y coreografía, de teatro, de explicaciones de cátedra, de conferencias, de ponencias, de clases, de fotografía, en fin, esas son algunas de las múltiples expresiones que tiene la cultura y que todos sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de propiedad intelectual que en España recoge distintos tipos de derechos de los que luego hablaré con un poco más de detalle, derechos de autor y derechos conexos, ¿hablamos de qué? Hablamos de la obra pictórica, hablamos de la obra literaria, hablamos de la obra escultórica, hablamos de la obra musical, la composición musical, pero también de la interpretación de las obras musicales, hablamos de los videojuegos, obras videográficas, hablamos de programas de ordenador y también hablamos de los derechos del fabricante o de una base de datos, hablamos de obra cinematográfica y dentro de la obra cinematográfica podemos hablar de los derechos del productor, del guionista, del compositor de la banda sonora, de, por supuesto, los actores que interpretan la película, hablamos de obras teatrales, de igual manera, del quien ha escrito la obra teatral y también del director de la fotografía, de los artistas, actores de teatro, etcétera, etcétera, y hablamos también de las obras de carácter literario en el sentido de las explicaciones de cátedra que decíamos y de las obras fotográficas o las meras fotografías, hemos dicho la cultura es la fotografía, dentro de la propiedad intelectual se protege la fotografía, pero puede tener una protección distinta según el nivel de originalidad que tenga la obra, por eso hablamos de obra fotográfica por un lado o de mera fotografía. Además, hablamos de todos los derechos que la ley atribuye a todos los que participan en la creación y la difusión de la cultura, hablamos de los autores, hablamos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, hablamos también de productores musicales, de productores cinematográficos, de entidades de radiodifusión, se les atribuyen unos derechos de carácter económico y de carácter personal para proteger esas creaciones o esas otras prestaciones o inversiones de dinero incluso que llevan a cabo. claro, la pregunta es entonces si no existiera la propiedad intelectual y no se atribuyeran esos derechos a estos protagonistas de la cultura ¿no existiría la cultura? Bueno, yo no diría tanto. A mí me parece que obviamente la cultura existiría porque mucho antes de que se inventara la propiedad intelectual ya existían expresiones culturales. la creatividad es algo innato al ser humano por tanto no es que sin propiedad intelectual no existiría la cultura pero sí al menos en mi opinión no habría tanto desarrollo e innovación cultural. El ministro de cultura hizo una declaración en el sentido del derecho de los creadores es el derecho de todos los verdaderos destinatarios de sus obras son los ciudadanos si los creadores se ven amenazados se ve amenazada la sociedad en su conjunto y la directiva de derechos de autor de armonización de los derechos de autor en el entorno digital la DASI del año 2001 dice un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de autor y derechos afines a los de autor constituye uno de los instrumentos fundamentales para asegurar a la creación y a la producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes de tal manera que sin aburrir en cifras únicamente diré que la EWIPO y la Oficina Europea de Patentes han llevado a cabo o llevan periódicamente a cabo estudios sobre qué representan las industrias en las que hay explotación de derechos de autor derechos de marcas y derechos de patentes al Producto Interior Bruto y también al empleo de la Unión Europea bueno concretamente los derechos de autor que es de lo que hablamos aquí hoy contribuyen al empleo hasta el año 2016 en un 7% y contribuían al Producto Interior Bruto en un 6,9% y en total todo lo que son industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual es decir las que utilizan intensamente la propiedad intelectual para la protección de sus activos significan un 38,9% en el empleo y un 44,8% en el Producto Interior Bruto bien así las cosas está claro que la pandemia ha supuesto un desastre para el sector cultural y otros muchos sectores antes de la COVID se hablaba del gran poder de la cultura y la creatividad entre el año 2013 y 2019 se había incrementado un 17% los ingresos los beneficios derivados de la industria cultural después de la pandemia caída abrupta un 31% ¿por qué digo esto? porque tanto la Unión Europea como las distintas asociaciones de titulares de derechos coinciden en que para salir de esa caída abrupta provocada por la pandemia entre otras vías hay que acudir a la jurídica y dentro de la vía jurídica lo que se dice en este estudio realizado por la GESAC asociación de autores y editores culturales de la Unión Europea es promover la diversificación de la oferta cultural de la Unión Europea asegurando un marco jurídico sólido que permita el desarrollo de la inversión privada en producción y distribución proporcionando las condiciones necesarias para que la inversión sea rentable para las empresas y garantice ingresos justos para los creadores en definitiva la propiedad intelectual fomenta la cultura ¿por qué? básicamente por tres razones primera porque es justo reconocer y recompensar el esfuerzo y la inversión en tiempo y en dinero de todos aquellos que crean y difunden la cultura primera razón segunda porque es un activo intangible muy importante para las empresas constituye una fuente de valor un motor de crecimiento y un valor de cambio para ellas y en tercer lugar porque representa un sistema de incentivos dirigido a que se crea que se genere una cantidad óptima de obras y prestaciones que puedan ser aprovechadas disfrutadas por la sociedad lo cual la propiedad intelectual no sólo defiende o es beneficiosa para los propios autores para los productores para los artistas al final repercute en una generación de obras de cultura de la cual nos beneficiamos todos y cada uno de nosotros bien y cómo se protege la cultura por la legislación de propiedad intelectual pues básicamente de dos maneras la primera atribuyendo derechos legales a todos esos protagonistas de creación y difusión de cultura de manera muy rápida muy esquemática porque no tenemos tiempo dentro de la propiedad intelectual tenemos por una parte derechos de autor y por otra parte derechos conexos los derechos de autor son los que recan sobre obras las obras son esas creaciones originales tienen que tener cierta originalidad y ser creaciones de personas físicas de ahí el debate que existe ahora sobre se protegen por derechos de autor las obras creadas por inteligencia artificial el nuevo Rembrandt que ha creado un sistema de inteligencia artificial no porque no es una creación humana otra cosa ya entraremos a discutir a quién le atribuimos derechos si al autor del programa de ordenador o a quien ha invertido el dinero en fin ahí no voy a entrar pero las obras son creaciones humanas originales que tienen que estar expresadas en un soporte no me valen las ideas no se protegen las ideas se protege la expresión exteriorizada en soporte material o inmaterial da igual en este momento yo estoy creando una obra intelectual pero no en un soporte material el soporte es mi voz bueno podemos decir que es material bueno pues no lo sé pero parece que no ¿sí? por tanto los derechos de autor recaen sobre obras dentro de los derechos de autor como decía hay dos tipos los patrimoniales que son de carácter económico y los morales que son de carácter personal protegen la personalidad del autor o del artista no vamos a entrar a los derechos morales pero por ejemplo un derecho moral que se reconozca que yo soy el autor que yo he escrito esa novela o que yo he compuesto esa canción el de divulgación no no es que para que esta obra se ponga a disposición del público y la gente la conozca lo tengo que decidir yo como autora o que salgas en los créditos de una película porque eres el autor de la música efectivamente eso es un derecho moral efectivamente el de paternidad tenemos paternidad divulgación el derecho de integridad nadie puede modificar mi obra sin mi permiso si eso perjudica a la obra o a mis legítimos intereses o si yo he publicado un ensayo político y resulta que al cabo de ciertos años pues he cambiado de orientación política y ya no estoy de acuerdo entonces quiero que se retire del mercado ¿puedo? sí tengo un derecho moral de arrepentimiento ¿sí? y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales que son los de contenido económico o sea los que permiten a los titulares de esos derechos obtener beneficios por la explotación de sus obras dentro de esos derechos hay dos tipos lo que llamamos los derechos exclusivos y lo que llamamos los derechos de remuneración cuando hablamos de derechos exclusivos o derechos de explotación es el derecho que tiene el autor a decidir si otra persona puede o no usar su obra decide si alguien la puede reproducir o no si la puede distribuir o no ya sea prestándola si se puede prestar mi obra vender mi obra si se puede comunicar públicamente una escultura o una pintura si se puede exponer en un museo si se puede poner a disposición en línea a través de internet cualquiera de mis creaciones derecho de comunicación pública y si se pueden transformar si se puede hacer un cover de una canción o si se puede hacer una traducción de la novela que yo he escrito o si se puede hacer un remake de una película que se ha creado y se ha producido que sea la banda sonora de una campaña de un partido político por ejemplo efectivamente que de estos casos aquí no tenemos pero en Estados Unidos sí que ha habido muchos conflictos efectivamente bien esos derechos de explotación son distintos a los que llamamos derechos de simple remuneración que son también derechos de carácter económico pero en los que el autor el titular del derecho no tiene la facultad de decidir si otro puede o no usar su obra no puede negarse a que otro utilice su obra lo único que puede hacer es ya que la ley impone que tenga que autorizar sí o sí o tenga que aguantar que otros utilicen su obra que se obtenga una compensación económica son los derechos que van asociados como regla general a la existencia de un límite por copia privada por ejemplo yo no puedo evitar que se haga una copia privada para uso privado de mi obra pero a cambio tengo derecho que es lo que me atribuye la ley a una remuneración una compensación equitativa bien los derechos morales son intransmisibles intervivos es decir entre personas vivas mientras está vivo el autor y son irrenunciables y solo algunos de ellos el de paternidad el de divulgación y el de integridad se pueden transmitir a ciertas personas cuando fallece el titular de los mismos en cambio los derechos de explotación son transmisibles cuando hablamos de transmisibles en realidad queremos decir licenciables porque cuando hay una transmisión de derechos de explotación eso no quiere decir como en una compraventa que el titular ha perdido la propiedad de esos derechos lo que hablamos es de una cesión temporal de los mismos y transcurrido un plazo el derecho vuelve a su titular pero se suele hablar de la expresión porque la ley de propiedad intelectual la utiliza transmisión o cesión de derechos de explotación esa transmisión o cesión que yo prefiero llamar licencia puede ser intervivos a través de un contrato gratuito o de un contrato oneroso y puede ser una cesión exclusiva o no yo autor de una novela cedo a un editor literario de forma exclusiva los derechos de publicar esa obra o puedo hacerlo de forma no exclusiva de tal manera que otros cesionarios otros terceros pueden también explotar la obra si yo lo autorizo en relación con las licencias hay dos cuestiones interesantes en las que después profundizarán Iván y Luis la primera de ellas es claro cuando hay un contrato entre un autor un creador y un editor musical un editor literario una entidad de radiodifusión una plataforma un productor cinematográfico ahí en esa relación no hablamos de una relación de igual a igual hay una de las partes muy poderosa económicamente o habitualmente poderosa económicamente y luego tenemos al autor yo siempre hago el paralelismo con los contratos entre empresarios y consumidores la parte débil es el autor y por eso el legislador se preocupa de asegurar que los creadores los autores van a tener una remuneración justa adecuada y proporcionada y esa es una de las modificaciones más recientes de la ley de propiedad intelectual como consecuencia de la transposición de la última directiva en materia de derechos de autor la de derechos de autor en el mercado único digital del año 2019 pero en esto no voy a entrar yo después sí que os comentarán alguna cosa por otra parte cuando hablamos de licenciar derechos yo creo una obra bien yo puedo gestionar esas autorizaciones individualmente yo autorizo individualmente por ejemplo en las licencias Creative Commons ahí hay una gestión individual soy yo la que decido con qué tipo de licencia la gente va a poder usar solo compartir compartir y transformar solo transformar etcétera etcétera pero también puede haber y de hecho más que puede haber yo creo que en determinadas ocasiones cuando hay un uso masivo de las obras es obligatorio que haya una gestión colectiva porque yo soy incapaz bueno yo no por ejemplo un músico es incapaz de gestionar todas las autorizaciones para el uso de sus canciones eso tiene que ir necesariamente por una gestión colectiva gestión colectiva a través de las distintas entidades de gestión colectiva como por ejemplo la SGAE de la que tenemos aquí un representante el director de relaciones institucionales que después incidirá en este tema y luego en los derechos de simple remuneración ahí sí que es la ley además la que impone que tienen que ser de gestión colectiva y ahí viene la distinción entre gestión colectiva voluntaria cuando es el propio autor el que decide celebrar un contrato de gestión un contrato de mandato con una entidad de gestión colectiva o un organismo independiente ahora ya ahora que ya pueden existir para encomendarle la gestión de sus derechos o la gestión colectiva obligatoria en la que el autor no puede decidir un autor de una obra literaria por ejemplo no puede decidir gestionar la compensación equitativa por copia privada no eso sí o sí lo tiene que gestionar una entidad de gestión colectiva ¿de acuerdo? bien junto a los derechos de autor si me paso del tiempo yo puedo cortar en cualquier momento junto a los derechos de autor que recaen sobre obras esas creaciones originales dentro de la propiedad intelectual tenemos otro tipo que es lo que llamamos los derechos conexos afines o vecinos y estos recaen sobre prestaciones para distinguirlo de las obras las llamamos prestaciones ¿qué son las prestaciones? por dentro de esa categoría hay una mezcla de cosas muy distintas tenemos desde creaciones que no tienen la suficiente originalidad como para ser obras las meras fotografías hasta aquellas creaciones o expresiones creativas que parten que necesitan de una obra anterior por ejemplo un cantante que interpreta una canción un actor que interpreta el guión de una película hasta esos derechos que protegen en realidad no creaciones sino inversiones inversiones en tiempo y en dinero para que esas creaciones lleguen al público los productores de fonogramas un editor musical los productores cinematográficos las entidades de radiodifusión ¿sí? aquí en el caso de los derechos afines o conexos existen derechos patrimoniales existen derechos patrimoniales pero no derechos morales excepto los artistas intérpretes y ejecutantes que sí tienen esos derechos de paternidad divulgación etcétera etcétera de los que hablábamos antes no son autores al mismo tiempo no son autores se da un caso que tú eres no recuerdo si eres el ejecutante o si el ejecutante creo que era que tú también eres el autor de la obra y entonces tienes una doble de intérprete y ejecutante eso es en las en las coreografías por ejemplo en las coreografías porque ahí la propia coreografía es la creación y tú al mismo tiempo estás expresando una obra que tú mismo estás creando ¿sí? bien y luego tenemos otro derecho el que se atribuye al fabricante de una base de datos que no se considera un derecho afín en la ley está aparte pero bueno tampoco vamos a entrar en él primera vía por tanto de proteger para proteger la cultura por la propiedad intelectual atribuir derechos a creadores artistas productores etcétera la segunda la segunda permitir que la gente pueda acceder a esas obras limitando esos derechos a decidir de los titulares si se explotan o no eso como se hace estableciendo unos límites unos límites que son necesarios para que de verdad pueda haber un equilibrio entre la propiedad intelectual y la protección de los intereses de los protagonistas de la cultura y el derecho de acceso a la cultura que está reconocido en la constitución española para conseguir ese equilibrio existe el límite en la duración de los derechos se atribuyen derechos a los autores pero no de forma perpetua sino hasta 70 años después del fallecimiento del autor y hay otros plazos cuando hablamos de los derechos conexos en los que no hace falta entrar pero ojo porque aquí se han dado en la práctica muchos problemas muchos litigios porque hay uno que recuerdo yo de Fuente Ovejuna en el pueblo de Fuente Ovejuna con B se no sé si vosotros lo conocéis lo conocéis el caso ¿verdad? bueno claro además si estabais afectados ¿lo quieres contar tú? ¿lo cuentas tú? bueno básicamente fue que en las representaciones que se hacían de la obra clásica en el momento del derecho de dominio público entendía la alcaldía la municipalidad entendía que era una obra de todos y que era una obra una obra que ya estaba en dominio público pero claro la representación en sí lo que es el acto de comunicación pública era ya una obra en sí y que tiene una necesidad de ser licenciada porque una cosa es utilizar la obra y otra cosa es generar una adaptación entonces estuvimos muchísimo tiempo litigando con esto y creo entender no sé Álvaro quizás sepa más que esto no sabes yo creo que se ganó se ganó todo esto se ganó se ganó porque lo que se dijo efectivamente fue a ver la obra de Calderón de la Barca ya ha caído en dominio público ¿eso qué quiere decir? quiere decir que ha transcurrido ese plazo legal de protección porque ya habían transcurrido bueno en aquel momento eran 80 años porque estaba sujeto a la ley anterior más de 80 años desde el fallecimiento del autor pero resulta que lo que se utilizó para representar la obra no fue la obra original del autor clásico sino una adaptación y por tanto era una obra diferente y el autor estaba vivo y por tanto la obra no estaba en dominio público luego cuidado con eso porque a veces hay litigios la gente no comprende bueno pues la razón básicamente es esta luego tenemos las limitaciones o excepciones que pueden ser con distintas finalidades tenemos desde la copia privada hasta la reciente minería de textos y datos el big data la utilización masiva de datos para distintos fines comerciales o no comerciales los usos en beneficio de personas con discapacidad todos los límites que se establecen en favor de las instituciones responsables del patrimonio cultural el préstamo público la utilización de obras fuera de circuito comercial o de obras huérfanas que son aquellas cuyos autores o no están identificados o no se pueden localizar las obras situadas en lugares públicos que se pueden fotografiar perfectamente otra cosa es que yo después pueda como también ha ocurrido muchas veces editar o construir utilizar esa imagen que yo he sacado para vender postales por ejemplo perdona tú puedes fotografiar el conjunto arquitectónico o la escultura pero no vas a poder beneficiarte económicamente bueno y esto lo dejo aquí y una tercera forma de limitar son todas esas medidas legales que se están adoptando para el acceso abierto para fomentar el acceso abierto al conocimiento eso por ejemplo en los últimos programas de la Unión Europea en los programas de ayuda a universidades y a investigación se impone el acceso abierto de los resultados de esas investigaciones y también a las administraciones públicas se les impone la posibilidad de permitir la reutilización de la información del sector público por ejemplo que yo pueda utilizar los datos las bases de datos del Instituto de Meteorología a efectos de una investigación o de una publicación bien y con esto yo acabo quedo abierta a cualquier pregunta cualquier comentario y bueno yo creo que sin duda vamos a ficharla para ir a nuestras reuniones con el Ministerio yo estaba pensando que casi casi que podíamos pasar a las preguntas y no ya a tomar la investigación porque ya aquí yo no sé qué más se puede decir después bueno en el ámbito teórico evidentemente es una descripción fantástica la que has hecho y sin duda yo quisiera porque es verdad que hay hay una cosa muy importante has defendido que la cultura es industria esto es lo que nosotros también queremos dejar muy claro desde nuestras reuniones con todos los ministerios convencerles de que somos industrial que no somos un grupo de gente que se divierte haciendo unas ideas llevando unas ideas a cabo más o menos creativas es absurdo que esta convicción ha estado muy muy sólida en mucho la política durante mucho tiempo pero es obvio que no somos cultura pero somos cultura industria cultural somos industria cultural también y desde ese momento somos producto interior bruto y somos tanto la riqueza espiritual que da carácter a un país y a un entorno a un territorio como una fuente de trabajo de ingresos de generación de empleo etcétera esto es muy importante que es algo que ya los políticos lo han entendido afortunadamente y entonces entienden que creadores estupendos como los que estáis aquí además de generar una riqueza espiritual estética generáis también un negocio y sois motores de una industria entonces dicho esto yo quisiera llegar más bien pues al territorio bueno Iván y yo hemos compartido durante muchos años la pelea por los derechos mejoras de contratos etcétera etcétera a nivel internacional hemos coincidido durante muchos en diferentes estamentos pero hemos compartido esto en muchos países reuniones por todo el mundo y sabemos perfectamente lo difícil que es que no nos coman cada año un bocado del derecho de autor y es imprescindible que haya siempre activistas que estén defendiendo de una u otra manera haciendo lobby con los políticos europeos como es el caso ahora como hacemos desde el propio parlamento europeo tenemos asociaciones federadas en Bruselas donde hacemos nuestro trabajo día a día para que esto sea factible como la directiva de copyright que Raquel ha mencionado donde hemos conseguido introducir de nuestro puño y letra tres la trinidad de transparencia que hace un trabajo maravilloso en pro del creador que le va a defender en las plataformas digitales porque establece que están obligadas las plataformas a dar una remuneración proporcionada adecuada y proporcionada esto quiere decir que hay ya una ley que te defiende en el terreno digital exigiendo que si un producto tiene un éxito desmesurado y tú has tenido un pago muy exiguo tú tienes automáticamente derecho a negociar al alza un ingreso para ti por el éxito de esta obra de la que tú eres autor de la que tú eres parte eso es eso es muy relevante también tenemos el derecho de revocación es decir si una productor sin productor productora no está trabajando promocionando adecuadamente tu trabajo tienes automáticamente el derecho a romper el contrato después de un tiempo y esto antes era inviable esto te va a permitir que tú tengas otra vez campo abierto para promocionar o sacar el beneficio de tu producto de otra manera como así también tienes la capacidad de ser informado al menos una vez al año de cómo ha sido la repercusión económica el negocio que ha generado tu obra esto quiere decir transparencia esto quiere decir a grandes rasgos que Netflix que ha sido una sociedad opaca que nunca sabíamos cuántos visionados había para que SGAE le pudiera decir oye me tienes que dar tanto porque se han reproducido siete millones de veces esta película doscientos millones de veces esta otra entonces esta información no la teníamos esta cláusula viene a traer una transparencia que no existía y que ahora Netflix nos obliga a estará obligado a darla y por lo tanto los creadores a saber qué ha pasado con nuestro producto tanto Netflix como cualquiera en todos los niveles después evidentemente la directiva tiene también se adapta a que las empresas sean de más de 10 millones de beneficios de hasta 5 etcétera etcétera para que las exigencias sean mayores o menores en la gestión de todos los datos pero es imprescindible que sí que los autores gracias a esta pelea seguimos manteniendo vivo el derecho de autor o la aplicación del derecho de autor que como bien sabéis en el terreno digital ha sido en su principio un caos porque estaban los Safe Harbor los puertos seguros sabéis que las plataformas no tenían ninguna obligación de pagar derechos de autor porque ellos el concepto de puertos seguros les eximía de responsabilidades y solamente si tú protestabas a a Google de que había alguien ejerciendo la prostitución en una en uno de sus almacenes digitales pues entonces Netflix decía no te preocupes que yo lo quito y lo arreglo o y si se estaban alguien estaba explotando tus obras y tú lo protestabas Netflix te decía no te preocupes yo lo quito y lo arreglo pero efectivamente YouTube Netflix perdón YouTube ¿qué ocurre? efectivamente pues que hemos estado carentes de una explotación de derechos de autor en el online y hacía falta una directiva que reforzara esto como también muy bien Iván puedes decirnos que SGAE o las sociedades de autores dan continuamente revociando al alza los pactos con las grandes plataformas con todas las entidades digitales para que el derecho tan obvio que estamos dejando de cobrar o que hemos estado dejando de cobrar se haga realidad y también otros elementos como que SGAE pues tiene que desarrollar parámetros sistemas que sean capaces de detectar donde se reproducen nuestras obras donde se reproducen las fotos de la cerámica de Chema o de los libros de o las obras de teatro de Juan Luis los textos todo esto hay que localizarlo y en eso también nos puede hablar tú a la limón evidentemente por eso el autor también necesita de una sociedad de gestión necesitamos esto pero sobre todo bajando a la calle ya he entrado en esto del terreno digital que es como el que tenemos que de verdad conquistar y ahora que se habla del metaverso la inteligencia artificial como dices tú metaverso dices esto metaverso hasta que lleguemos ahí esto no va a ser nunca una realidad bueno no sé si va a ser una realidad o no pero Warner se ha gastado 30 millones de euros en comprar unas parcelas en el metaverso para hacer un parque de atracciones o sea que algo hay cuando alguien se gasta 30 millones y además curiosamente hay un mercado inmobiliario en el metaverso y la gente que está vendiendo parcelas o los que han comprado parcelas dice que bien que Warner ha comprado su parcela al lado de la mía para hacer el parque de atracciones y me ha subido un 80% el valor de mi parcela que yo había comprado una parcela para hacerme un chalet en el metaverso pero mira que casualidad que existe la especulación igual que en la vida real en el metaverso lo cual quiere decir que cuidado que puede ser verdad que se puede convertir en real y ahí también tendremos que discutir si hay derecho de autor si se aplican porque en el metaverso se van a desarrollar igual cantantes obras de teatro va a ser un mundo paralelo que de qué manera vamos a controlar o no controlar porque si estamos viviendo en el metaverso si vamos a estar trabajando con nuestras gafas en este mundo y escribiendo interpretando etcétera etcétera y actuando en el metaverso pues esto de qué manera lo vamos a glosar para que sea también correspondiente a nuestro trabajo creativo todo un mundo por descubrir amigos y amigas desde la propia creación del metaverso exacto para empezar para empezar ahora que está en pañales totalmente ahí aplicamos también derechos de autor exacto no es así en el caso de los NFTs que sabéis que son los tokens no fungibles es como los bitcoins pero que pues no sé imagínate que una escultura de Eduardo pues se digitaliza y se hace una imagen digital y entra entra se criptoniza y entra a tener un valor como obra única como obra única digital lo que antes era obra analógica obra física que la tocabas la tienes como obra digital y eso se vende como obra única que después podrán hacerse millones de copias de esta obra digital que es lo que ocurre con una obra digital una obra digital no es única pero los NFTs han conseguido que mediante un contrato sí ser únicos entonces si yo digo que esta es la copia cero y que es la que yo digo que es original y que tiene un contrato y una serie de características digitales tiene un valor desmesurado y se han vendido por locuras de millones aunque ahora han pegado un buen bajón los NFTs pero ha sido una cuestión como las criptomonedas de mercado más bien porque este también es un hecho de equilibrio que los NFTs van a seguir y que se están demostrando que son una vía comercial para los artistas para los creadores en el mundo digital porque todo todo va viviendo en nuestro mundo y en el mundo digital y que pone perdona que se interrumpa por favor interrúmpeme sobre el tapete la discusión que hay ahora respecto a por ejemplo en el caso de la escultura que decíamos si el criptoactivo o sea si el NFT es una obra distinta una obra derivada de la analógica o no o es simplemente otra expresión por ejemplo cuando hablamos de archivos digitales de una novela la novela en papel y el archivo digital está claro que es la misma obra ahí lo que hay es una diferencia en el soporte pero en el caso de los NFTs lo que se está discutiendo ahora es si en realidad se está transformando no solo el soporte no es que la misma obra cambia de soporte sino por la importancia que se le está dando si es una obra diferente una obra derivada que a su vez genera derechos distintos de autor y que para poder hacerla por ejemplo si es la misma persona el propio escultor el que criptoniza la obra no hay problema pero puede un tercero criptonizar mi escultura y venderla no puede claro que no entonces es que hablamos de otra obra distinta o aunque hablemos de la misma no le he dado autorización para reproducir y para comunicar públicamente a través de internet entonces ahí la discusión ahora está aquí exacto y el año pasado precisamente como todo lo que es novedoso pues el problema es que hubo 80.000 NFTs fraudulentos de terceras personas que cogieron la escultura o la de uno o de otro hicieron NFTs sin ser los autores de la escultura con lo cual se ha creado un mercado paralelo ilegal digamos claro porque estás trabajando sin la propiedad intelectual del que lo ha hecho entonces esto es muy importante pero por no hacer yo también todo un bloque yo creo que estará estupendo que Iván y yo también nos vayamos saltando de uno a otro hay una cosa que creo que es muy importante porque tenemos creadores como he dicho aquí que seguro que les interesa mucho saber de qué manera se puede optimizar la gestión o el cobro de sus derechos hacer una optimización del cobro de sus derechos más allá de que tengan una editorial que es claro pues tengo una editorial sí claro te quitan el 50% y todo arreglado pero hay hay sistemas mucho más interesantes o por ejemplo hablaras de los cantantes los derechos conexos no lo sé es importante que sepáis tenemos un escultor que se ha arreglado un excelente cantante aquí y tú eres consciente de que cada vez que estás cantando estás generando unos derechos los reclamas los reclamas cada vez confiésalo no y por qué dejas pasar el dinero de tu derecho yo voy a pasármelo bien sí bueno exactamente claro y interpreto el cáncer es antiguo que supongo que son ya de un medio público bueno pero eso genera una adaptación en fin no sé son cosas que muchas veces creo que los creadores deberíamos de ser más responsables o más responsables no más atentos a que estamos generando derechos que nos pueden ayudar perfectamente a tener una vida mucho más digna a prepararte para tener mucho más tiempo para la creación y no para todas estas otras cosas que muchas veces necesitamos para completar el dinero para llegar a fin de mes entonces esto es muy importante pero bueno no sé me gustaría también que Iván compartiéramos un poco este peloteo tenístico hay que hay que yo creo que hacer un poco de recapitulación de todas las cosas que se han dicho que son muchas ya y muy muy bien ordenadas y muy bien organizadas pero yo creo que otra vez vamos a volver al punto cero que es aplicados a la cultura para qué vale todo esto es un poco la idea se ha hablado mucho y ahora yo lo que quisiera aportar es volver al punto cero para qué no vale yo creo que es fundamental lo primero de todo es definir un entorno histórico que se hace mucho en este tipo de charlas y que muchas veces le da quizás excesiva importancia pero no tiene más que la que tiene pero la que tiene la tiene y es que es el derecho de propiedad actual y especialmente que es el derecho de autor en origen es un derecho que junto con muchos otros derechos sociales civiles y derechos digamos apegados a un criterio humano de humanidad en definitiva lo que hacen es ser un derecho a partir de la revolución francesa que genera la capacidad que tiene el ciudadano de ser tenedor de esos derechos y a partir de ahí tener un margen de libertad en diferentes aspectos el derecho de propiedad es uno de ellos pero también el derecho de propiedad industrial los derechos laborales quiero decir ahí se inicia un cambio un cambio de régimen como tantas veces hemos estudiado en el instituto en el colegio y tal y es fundamental entender esto porque por mucho que haya un cambio ahora mismo muy grande y es verdad que es especialmente digamos un gran cambio paradigmático cuando hablas de historia de los derechos en general y si hablamos de derechos de propiedad actual lo que estamos hablando aquí pues por supuesto esas readaptaciones que ha habido que hacer de ese sistema un sistema garantista por cierto y a lo largo de esto han sido múltiples es decir es que es metaverso es que es metaverso y pasó cuando llegó el cine y que pasó cuando llegó la televisión y que pasó cuando llegó la radio y que pasó es decir que continuamente ha pasado esto es decir aquí la cuestión no es tanto cuál es el contexto donde vamos a aplicar todo esto sino es cuál es el modelo en qué modelo vivimos si tenemos los derechos los derechos del hombre hoy en día habría que decir del hombre y de la mujer porque estamos en una situación un poco diferente pero estos derechos del hombre que surgen a partir de la revolución francesa y que junto con muchos otros derechos generan esa separación de poderes y esa visión digamos de un estado en función y en representación de la ciudadanía que esto ahora mismo hoy en día parece que es un tópico pero es que eso hubo un momento que tuvo que ocurrir antes no ocurría y tuvo que ocurrir el derecho de propia intelectual y por lo tanto el derecho de autor dentro de esa propiedad es un sistema garantista que lo que permite es al ciudadano ser más libre en su capacidad ya lo ha explicado muy bien Raquel tanto moral que esto es fundamental por supuesto es decir de ser identificado esas obras en función del ser humano que lo identifica lo trabaja como por supuesto los patrimoniales porque a partir de ahí ya se genera algo más que un derecho moral o un derecho digamos de ciudadanía sino se genera un derecho económico es decir ya se puede generar un estadio económico y por lo tanto también un sistema bien yo quiero recordar una cosa que continuamente nos cuentan la gente de economía los ministerios o sea los ministros bueno en fin cualquier economista que salga en televisión una de las cosas que siempre te dice es los países que tienen unos sistemas garantistas legales son mejores captadores de inversión extranjera siempre es así y lo sabemos es decir ¿dónde invierten los capitales? estamos hablando de un sistema capitalista que es el que viene del sistema burgués de la luna francesa es decir ha habido otros ejemplos en otros sitios en el mundo pero estamos hablando de nuestro orden el orden europeo que por la propia constitución lo define como un sistema digamos de libre mercado ¿qué es lo que nos dicen siempre? que los países que tienen un sistema legal garantista que asienta y asegura las inversiones generan unas industrias generan unas inversiones a esas industrias que hacen que dinamicen la economía y los que no vemos ejemplos todos los días de esto pues tienen muchos problemas en ese sentido esto es esto básicamente es el derecho el derecho de la política uno de esos derechos que si está bien asentado si está bien normativizado y sobre todo esa aplicación podrá permitir que se generen las industrias esto es lo que es fundamental las industrias porque la cultura como bien ha dicho Raquel y ya está muy bien explicado la cultura existió existe y existirá la cultura es otra cosa la cultura es una visión digamos holística de lo que es la condición de relaciones entre seres humanos y la cultura por el simplemente hecho de ser humanos y relacionarnos socialmente existe ya la cultura eso ya es un hecho cultural el que simplemente convivamos y existamos ¿no? otra cuestión es cuando generamos una industria que puede permitir digamos un movimiento económico que puede ser de muchas maneras ahora se habla mucho también circular esos ya son momentos de adaptaciones digamos a cómo se generan esas interacciones con los stakeholders que van a generar un modelo económico pero al final estamos hablando de algo muy esencial que es industrias que posibilitan una economía concreta eso es el derecho de la economía y no puede ser más práctico que eso es que cuando hablamos es que vamos a ser prácticos tan prácticos como que si no tenemos eso no tenemos industria no podemos vivir de ello y no nos convertimos en profesionales podemos ser gente de la cultura por supuesto que sí pero no somos profesionales no somos gente que genere una economía nos permita tener una fórmula sostenible de mantenimiento con lo que nosotros hacemos y por lo tanto nos podremos dedicar a la cultura si no tenemos esto en nuestro tiempo libre porque tendremos que dedicarnos para nuestros ingresos a otra cosa que no será un hecho cultural y bueno ahora voy a hablar de más cosas por supuesto pero esto es en esencia lo que es el derecho de propiedad intelectual como el derecho laboral como el derecho de propiedad industrial como el derecho de propiedad horizontal como dicen o de propiedad privada digamos física de eso no entiendo nada pero ese fue realmente el que generó el primer debate porque la propiedad industrial y la propiedad intelectual ha sido posterior ha sido muy posterior a partir del convenio de Berna en 1881 en donde empezamos a visualizar ese orden pero previamente el gran debate de los anarquistas de los socialistas es la crítica a la propiedad privada que era la física la que se entendía en ese momento y ahí están los libros de Owen los libros de Bakunin Kropogny es decir una serie de pensadores que niegan ese concepto de propiedad entonces igual que hoy eso claramente lo hemos superado en nuestro orden lo hemos superado estamos todo el día viendo como tenemos que pelear para superar también el concepto de propiedad intelectual que no deja tan propiedad como la otra y eso es algo que aunque nos está costando mucho más creo que poco a poco se va consiguiendo porque también están viendo los ejemplos de esto y desde luego la Unión Europea ha apostado por esto es decir luego ya veremos si esa apuesta es con mejores recursos o no si en qué país es mejor o peor eso ya vamos al mundo del matiz pero la Unión Europea ha apostado por el sector de la cultura pero especialmente con la propiedad intelectual como sostenedor de la cultura como un elemento tractor de nuestro modelo de nuestro modelo de convivencia yo creo que esto es algo fundamental que es lo primero que hay que decir porque primero hay que decir lo que ha dicho Raquel que es explicar de qué estamos hablando pero quiero decir cuando vamos a la base es que sin esto no estaríamos hablando de nada de lo que estamos hablando aquí no haríamos nada de lo que estamos haciendo y desde luego no seríamos sobre todo profesionales de lo que somos cuando lo somos no es que acabamos de lo que lo somos porque existe mucha cultura existe mucha cultura hoy en día paralela en el sentido amateur vecinal y no se niega además articula y además es muy interesante muy interesante que exista pero no es industria y por lo tanto no está afectada de la misma manera por esa propiedad exacto eso es lo que permite también que el profesional el creador profesional sea realmente considerado como el primer eslabón de la cadena industrial y no como muy bien has dicho después alguien que hace cultura sin más ahí como algo que no tiene que se queda ahí que se queda ahí de esta manera ahora sí hay un sentido de formar parte de la cadena de la cadena de valor y la cadena de valor una vez se consolida o se considera consolidada se invierte en ella como la cultura europea tú dices que yo después también comentaré porque la invasión que tenemos de la cultura americana en el sentido de propiedad intelectual una batalla que vamos a ver como la ganamos pero sí sigue así claro es que ahí el problema es el gran de los grandes bloques de lo que llamamos derecho continental o derecho de autor pero que a mí me gusta más lo derecho continental porque nosotros somos Europa que lo hemos creado a partir de la cruz marincesa Guamaché en fin no voy a ponerme aquí a contar la historia paso a paso pero es decir todo lo que significa ese momento que va generando estos modelos enfrente está el famoso edicto de la reina Anan donde genera el modelo de copyright claro que es un modelo un modelo empresarial es un modelo más de patentes más cercano a lo que entendemos como industrial en el sentido de tener los derechos de poder generar activos y que esa forma de generar liquidez pero no se centran en el derecho del hombre los derechos digamos del ser humano que sería el derecho del hombre y claro la evolución que han tenido el modelo especialmente de Norteamérica da por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos no existen los derechos morales y tampoco existen los derechos conexos quiero decir estamos hablando de algo realmente paradigmático en el sentido de que es otro mundo es un mal mundo no no está muy estructurado y tiene mucho sentido y hay que conocerlo bien para respetarlo y para saber que tiene su valor tiene sus conflictos por ejemplo claro porque Estados Unidos no está solo en el mundo es decir empieza a tener mucho conflicto cuando se empiezan a explotar obras que si son de autoría de sitios donde esa autoría si tiene una y ahí hay bien lo decía Luis y yo llevamos pues como casi 20 años 20 años trabajando a nivel internacional y ahora hemos visto de todo problemas que son ya de ira el matiz ese tipo de cosas pero evidentemente no me quiero ir por esas ramas en esencia el sistema el sistema anglosajón por decirlo que no era porque también aunque es más híbrido también ocurre en Reino Unido ocurre en cierta manera también en Irlanda en fin hay más sitios en Australia hay más sitios que trabajan sobre ese derecho es un derecho puramente industrial en el sentido de explotación de activos mediante empresas y nosotros en cambio lo basamos en un derecho que puede sonar no sé cómo decirlo a lo mejor más progresivo o más de progreso en el que lo basamos en derechos ciudadanos y básicamente la idea del hombre como insisto hombre y mujer hoy en día hay que decirlo así como agentes tractores de todo esto ¿por qué explico todo esto? porque yo soy el que piensa que todo esto del metaverso del NFT ahora como en otro momento hubo otros problemas son problemas menores o sea el problema el problema no está en el hecho de que ahora a ver cómo nos adaptamos al metaverso el problema es que sigamos teniendo claro esto y que nuestros legisladores entiendan que este es el fundamento al que ellos como legisladores han llegado como representantes de la ciudadanía han llegado por un sistema que viene de dos siglos atrás que va para tres y que estamos hablando de unos derechos que garantizan esos derechos ciudadanos en esa vertiente en esa línea de derechos entonces como ellos nos representan tienen que entender que tienen que normativizar desde esa base a partir de ahí que es evidente que la aplicación la aplicación ya no de las leyes sino de las normas de la parte normativa que siempre es compleja y en esas fórmulas de reglamentación tienen sus complejidades en cuanto a que la tecnología va mucho más rápido de lo que iba antes y que muchas veces va más rápido de lo que realmente nosotros tenemos desarrollado es una realidad es complicado es muy difícil de manejar más sobre todo cuando tenemos tantas superestructuras es decir que tenemos muchas capas de administración y esto hay que conocerlo muy bien y saber cuáles son de rangos europeos cuáles son de rangos nacionales cuáles son de rangos autonómicos es que es muy complicado todo esto y yo no digo que sea el mejor sistema pero es el que tenemos en cualquier caso lo importante es que nuestros representantes lo primero que tenemos que decir es que de dónde venimos y a dónde queremos llegar y a partir de ahí ayudarles y trabajar juntos en ese criterio de cómo nos adaptamos a esa cadena de valor como ha dicho como ha dicho Luis que nos permita seguir manteniendo las industrias porque si no siempre acabamos en un modelo que insisto yo no digo que sea ni pérfido ni sea especialmente tóxico pero no es el nuestro que es el modelo que es donde las plataformas se basan para que todo eso que estamos hablando les da igual pero es que ellos no se basan en nuestros fundamentos entonces le tenemos que decir a nuestros políticos a nuestros representantes sea donde estén es que por favor nos representen de verdad en los valores en que nos hemos creado la Unión Europea y por lo que somos lo que somos y estamos da igual que seamos más liberales más ofrademócratas eso no importa los valores son para todos pues son los mismos que hemos asumido en nuestras constituciones y en la propia constitución por ejemplo Maastricht en la Unión Europea en un momento dado en donde realmente se genera ya un primer modelo digamos también de concepción europea desde todos sus puntos de vista y a partir de ahí vamos a seguir hablando ahora ya por supuesto de coger un poco más de la práctica vamos a ver qué pasa en el teatro qué pasa qué pasa frente en la tecnología pero a mí siempre me parece que eso es secundario eso es ponerse a trabajar si quisiera luego hablar lo mismo de Luis si quisiera hablar ya de acción colectiva en concreto ¿qué significa esto? porque sí que es verdad que Estados Unidos inventa China fábrica y Europa legisla esto es como siempre esto es como lo que pasa normalmente pero eso es una buena señal de lo que comentas tenemos una el derecho continental que está muy refrendado por los políticos muy asumido muy en el ADN europeo de que hay que legislar siempre en favor del derecho y afortunadamente tenemos esta directiva de copyright y esta invasión esta invasión que hemos tenido del sistema anglosajón se ve claramente en las plataformas Netflix HBO Amazon que nos imponen contratos llamados buyout donde tú pierdes todos tus derechos incluidos los morales es decir vienen a nuestro territorio y se llevan toda la creación comprada enlatada y por lo tanto todos los beneficios que esta creación iba a dar desaparece que es nuestro patrimonio europeo fundamental desaparece pero no solo a nivel de creadores sino también a nivel de los productores porque los productores al principio estaban entusiasmados de tener más dinero para hacer películas y series pero después se dan cuenta de que no tienen la propiedad intelectual porque también se la quitan con lo cual no tienen la capacidad de hacer una distribución una venta a terceros venta a televisiones exhibición etcétera etcétera todos los productos se quedan en la propiedad de la plataforma y solamente la plataforma los exhibe en su propia pantalla no hay distribución porque es exhibición en pantalla digital o sea que aquí ya estamos entrando en la exterminación de lo analógico ya sí que es el dominio de lo digital pantalla digital no existen esto iría en contra de los cines para entenderlo de una manera clásica yo tuve una entrevista con el director Netflix en Europa y le decí ¿por qué no estrenáis? ¿hacéis premieres de vuestras series o de películas en cines y tenéis una oportunidad al sistema europeo de exhibición? no, no, no nuestro sistema es este nuestra pantalla es la nuestra y evidentemente lo que se persigue es que si yo te quito todos los derechos es porque yo tengo una pantalla y como yo soy el que tendría que pagar los derechos por la reproducción de la obra si lo sé si me los he guiado todos a través de contratos buyout me estoy ahorrando unos cientos de millones unos miles de millones de euros diría a nivel global ya son unas decenas de millones de miles de millones de euros o sea que esto es un negocio que viene del otro lado y que nos ha colonizado digamos o dominado invadido en Europa y estamos trabajando y elementos como la directiva de copyright lo que os he comentado antes son elementos que pueden servir para luchar contra este tipo de contratos afortunadamente tienen las bases para luchar y salvarnos de esto por lo tanto pues si esto Europa parece que sí que está consciente de de este concepto algunos países más o menos por lo menos es distinta las transposiciones son distintas y la aplicación de estas transposiciones también que es un problema el problema es primero lo que cuesta que la transposición sea de una manera que sea por lo más cercano a los intereses del creador y en Francia por ejemplo pues tiene un modelo ahora mismo de transposición fabuloso para una parte de la transposición que es perfecto y especialmente en el tema de Bayaud que ha explicado Luis pero por ejemplo ha sido bastante erróneo en la dotación de un nuevo derecho de reumatización a los periodistas y han tenido que volver a replantearlo y decir que siempre hay problemas en ese sentido las transposiciones son muy complicadas lógico muchos países muchas culturas muchas formas diferentes de entenderlo e incluso articulados o artículos de algunas de esas directivas se transponen en algunos sitios de una manera modélica y en ese mismo sitio otros no es muy complicado pero sea como sea pero claro luego viene no la transposición sino la aplicación es decir ahora mismo por ejemplo tenemos vía decreto ley real decreto ley tenemos ya la directiva que aludía Raquel ya de aplicación pero de aplicación regular porque es que ahora hay que ponerse y hay que irse a las plataformas y hay que irse a Google por ejemplo los periodistas la prensa y entonces esto te lleva luego a que esa aplicación que casi siempre tiene que ir vía judicial porque es muy difícil que ninguna plataforma poderosa se relaje con lo que hay te va a buscar la vuelta luego significa que una vez que llevas como nosotros hemos estado lo digo nosotros que Luis y yo hemos estado trabajando en las dos últimas directivas de forma muy directa digo representando una de España luego por supuesto Europa todos los países han tenido sus representantes pero Luis y yo son los que hemos representado especialmente en tanto no solo esa directiva sino la anterior la de 2014 que ahora hablaré de ello porque tiene que ver con cuestión colectiva o sea que llevamos 10, 12 años de directiva sin parar pim pam pim pam ahí en Bruselas trabajando y aportando con nuestros compañeros restos europeos este tipo de trabajo pues el problema es que cuando luego estás pues fácilmente 4, 5 años estamos hablando de yo de 4 4, 4 años desde que se empieza a hablar de una directiva de ese tipo hasta que por fin se genera transposición en el caso de España han sido realmente 5 ahora meter por lo menos 2 años más de la aplicación de lo que ya ha sido aprobado porque es que luego ahora viene el que ha bajado la tierra y va a bajar la tierra es casi imposible entonces todo esto es una cosa ingente tremenda que si no tuviéramos modelos de trabajo al respecto y en ese sentido ahora empezar a hablar de gestión colectiva pero no solo de la gestión colectiva es decir por ejemplo las universidades son sitios claves para entender esto porque no solamente hace falta aplicación y normativación hace falta también estudio hace falta también investigación al respecto investigación normativa investigación de aplicación investigación también digamos de de los problemas o de la relación que pueda haber en tecnología al respecto que muchas veces la propia tecnología genera contradicciones en esa aplicación de esa tecnología de pronto genera contradicciones es lo mismo que todos hemos defendido para que se pueda se pueda normativizar una vez que está es que claro es que la propia tecnología empieza a generar problemas y aparecen temas de excepciones cosas que nos comentaba antes pero bueno eso también te va quizá también de bajar mucho ya demasiado a la tierra pero sí en general sabemos que hace falta al menos 6-7 años cada vez que se inicia una directiva para que lleguemos a un nuevo estadio en donde en algún momento ya sí nos situamos en un entorno digamos más más tranquilo o más tranquilidad y donde podemos trabajar pero que ocurre que la tecnología va tan rápido que cuando estamos aplicando de donde venimos por ejemplo a Puerto Seguro bueno varias cosas que tienen que ver con la directiva esta que Raquel Adudía ahora estamos con cosas que ya que esta directiva no cubre es decir el tema de los NFTs no están en principio en esta directiva o sea lo que puede ocurrir ahí tenemos que empezar otra vez esto es muy complicado pero es así como es es continuo y si hay algunos que ya existen pero en los que no se han querido meter porque no había consenso suficiente como por ejemplo si se establece o no un límite para los contenidos generados por usuarios o sea se ha introducido el del pastiche vale los memes ya voy a hacer un meme porque ya tengo el límite pero y todos los contenidos generados por usuarios a partir de obras anteriores ahí se está discutiendo mucho si precisamente en ese equilibrio en esa búsqueda de equilibrio entre lo que es propiedad intelectual y lo que es el derecho al acceso a la cultura habría que introducir un nuevo límite se debatió pero al final en la directiva de derechos de autor en el mercado único digital se ha dicho esto es un caos no nos ponemos de acuerdo lo dejamos para más adelante eso normalmente además acaban siempre dando la patada para que se lo lleve o se lo coma la OMPI Organización Mundial de Propiedad Intelectual que suele ser la que acaba siempre con los estados partícipes de esta organización a un trato internacional y ahí aparecen las excepciones los límites y eso ya no son 6 años a lo mejor son 10 o sea ya esto es muy complicado es muy complejo muchas veces te da que pensar que nosotros hayamos creado un sistema que el propio sistema es el que complica es tan garantista que en el proceso de continua revisión de este proceso para que de verdad sea garantista hace que muchas veces no va adecuado a los ritmos de la industria y de la tecnología eso es un problema ¿Cuál es la inteligencia artificial también? porque claro si discute si se ponen límites y entonces se frena el desarrollo el desarrollo tan rápido y tan impresionante que está habiendo o si se ponen derechos de autoría entonces tú puedes parar entonces eso es lo mismo total en ese sentido los agentes los agentes el universo de agentes que pueden ayudar a esto bueno que pueden que de hecho lo hacen y que son de alguna manera los que creo que tenemos entre unos y otros la responsabilidad de estar en esa dinámica y que somos que nos especializamos son fundamentales como decía no solamente son las entidades de gestión colectiva hay muchos más están las agencias están los investigadores de las universidades están las estructuras supranacionales como por ejemplo las alianzas autorales o las alianzas de identidades que ya no tienen una actividad propia de gestión colectiva sino de defensa digamos de esas fórmulas de universidades por ejemplo esas alianzas suprestructurales sistemáticamente están en conexiones con las universidades o con los centros de investigación para que por encima o de alguna manera intentando agilizar ese trabajo normativo que es tan complicado que hay explicado que tal sean de alguna manera los propios investigadores y los especialistas los que puedan aportar soluciones y eso es una de las maneras como por ejemplo hemos ido poco a poco entre todos estructurando lo que llamamos lobby que lobby no es invitar a comer a alguien y comerle el coco en la comida que es lo que todo el mundo piensa lo primero es lobby así es que se lo llevan a comer por ahí y le comen el coco eso es la simplificación bastante lobby es esto lobby es estar generando digamos los materiales necesarios para poner a disposición de los de los legisladores sabiendo primero la carencia de recursos que tienen y segundo muchas veces la carencia de conocimiento que tienen al respecto entonces es un trabajo muy complejo y en ese sentido la gestión colectiva es un agente importante un agente fundamental ahora quería hablar también de esto dentro de de todo lo que estamos hablando de los derechos ya bajamos la tierra claro ya bajamos la tierra claro las entidades de gestión colectiva tienen dos elementos fundamentales fundamentales que hacen que que sean agentes que por mucho es verdad que muchos han sido criticados cantidad de problemas la directiva que hablábamos antes de 2014 era una directiva prácticamente entera solamente hecha nada más que para hacer esas recomendaciones y esa forma de legislar los países al respecto de la de la entidad de gestión colectiva o sea fue algo muy muy específico la importancia que puede tener este modelo bueno es decir bueno todo lo que es el proceso de todo el desarrollo de trabajo para llegar al final a una directiva que es brutal solamente para la entidad de gestión ¿qué pasa con la entidad de gestión colectiva? porque tienen dos funciones especialmente claves Lo primero de todo es ser capaces de estructurar y organizar ese criterio industrial, ese criterio patrimonial que al final convierte en una parte de la industria o de alguna manera ser el abondo de una parte de la industria en lo que es la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Por supuesto nos gustan los productores, por supuesto nos gustan las editorias. Hay diferentes agentes en esa cadena de valor, pero en la parte tanto de autores como de intérpretes, ejecutantes, en todo lo que tiene que ver con lo que ejecutamos de buena manera y desarrollamos y creamos el hecho cultural, gestionar esto recaudando lo que en vía normativa se debe recaudar, identificándolo, procesándolo y posteriormente otorgándolo o dotándolo a sus derechohabientes. Es un proceso, primero, complicadísimo. En el momento en que se hace colectivo y mucha de esa colectividad, hasta hablando de territorios que van más allá de lo nacional, como en el caso de la Unión Europea, es complejísimo. Es una cuestión fundamental que, primero, genera esa forma de trabajo y, segundo, defiende o tiene los mecanismos legales y los mecanismos institucionales para defender ese modelo, para que en cualquier momento que haya aspectos disruptivos con respecto a la normativa y tal, pues esté ahí. Y la segunda función que es clave también es la que también es propia de nosotros, del ámbito europeo y que, de luego, no se da ni en los países árabes o musulmanes, porque no tienen que ser árabes, sino en todos los que es cultura musulmana, no se da tampoco en los anglosajones, hay diferentes partes del mundo que no trabajan sobre esto, que es el criterio redistributivo, el criterio asistencial, promocional e informativo o de conocimiento. Es decir, que estos recursos, en el momento de la recaudación, generen esa forma de redistribución social, modelo muy europeo, por supuesto, por eso tenemos sanidad pública, por eso tenemos educación pública, bueno, pues también en el mundo autoral, también tenemos un criterio público de redistribución de este tipo de cosas. Es decir, son los propios recursos en esa recepción los que luego dotan a los propios agentes que forman esa gestión creativa, que son los dueños y las que fundamentan ese modelo para que haya una mejor educación, para que haya una mejor promoción de lo que se está haciendo, tomando una visualización, recuerdo por ejemplo aquella cosa tan importante que en su momento empezó a desarrollarse y que hoy en día nos está salvando de muchos problemas, que es la diversidad cultural, que los franceses fueron como siempre los peores en esto, pero al final todos hemos entrado ahí, todo esto se basa en los modelos de gestión colectiva, la gestión colectiva no deja de ser algo, digamos, un modelo cooperativista de cierta medida, por lo tanto un modelo también muy propio nuestro europeo, de redistribución de la riqueza. Esa es la segunda línea fundamental de la gestión colectiva, que dado que estamos en una fórmula de libre mercado, ha tenido que asumir, y por supuesto, sin ninguna queja ni ninguna discusión, modelos de competencia. Es decir, que esto no es un modelo social, porque también nuestro modelo europeo tampoco es un modelo socialista, tampoco es un modelo comunista, no es musulmán, no es en el sajón, pero tampoco es un modelo comunista, es un modelo en definitiva del mercado. Por lo tanto, todo lo que acabo de decir, pero siempre dentro de un entorno de competencia, que permite que haya agentes libres, que haya agentes que no son colectivos, que no son de desarrollo colectivo, de las OGIS, las organizaciones de gestión individual, o hasta las propias agencias literarias, por ejemplo, o de artes escénicas, que licencian de forma directa la obra. Entonces, ese ecosistema, creo que era la palabra clave para definir lo que es la gestión colectiva, es ecosistema, vuelve a ser de una tremenda practicidad, de una tremenda practicidad. Es decir, si alguien quiere ser profesional, tendrá que pensar en sus derechos laborales, por supuesto, y especialmente si además forma parte de lo audiovisual, forma parte de las artes escénicas, especialmente si forma parte de lo audiovisual. La música, la verdad es que el fundamento está en los derechos de propiedad intelectual, la música, digamos como creador, pero por ejemplo en lo audiovisual sí hay una mezcla, que es lo importante entre lo que es la parte laboral y lo que es la parte de derechos de propiedad intelectual. Entonces, por supuesto, tendrá que preocuparse de ese carácter sindical y de ese carácter laboral, por supuesto, pero es fundamental saber que tiene detrás resortes que le van a permitir generar esos derechos que se van a recaudar y que se van a distribuir esos derechos, para que como profesional pueda tener sostenible su forma de trabajo. Pero le pasa lo mismo a los músicos, no a los creadores de música, sino a los músicos, los intérpretes, los ejecutantes. Si no tuvieran esto, tampoco tendrían asegurado esa parte de derechos, que son fundamentales. Entonces, todo esto que suena a modelo complejo, y lo es, luego es muy práctico, porque es la manera de, uno de los demás, asentar el criterio profesional de una industria en la parte de derechos de propiedad intelectual, que cada vez más hemos identificado, nos hemos dado cuenta, que tenemos que ir mano a mano y que tenemos que colaborar de manera sistémica con la parte también profesional, con la parte laboral, con la parte en definitiva sindical, porque al final, más de la mano. Quiero decir, el ecosistema del creador acaba siendo un porcentaje de criterio laboral y un porcentaje de criterio, digamos, de explotación de derechos de propiedad intelectual. Eso es lo que es, esa es la realidad del profesional. En el audiovisual estamos hablando de un, diría que es un 80-20, o un 75-25, basado en estudios, no lo que a mí me parece, hay estudios europeos, se han hecho ya varios, son diferentes, a través de las alianzas y de los estamentos que trabajan en el audiovisual. Bueno, la música más bien sería al revés, la música, los fundamentales, el 70% serían más bien los derechos, y el 30% en donde muchos de esas gente que han perdido derechos, a su vez también luego son intérpretes de su propia obra, ¿no? Y ahí hay una parte de ellos, ¿no? Pero, por lo menos hasta hace un poco, ahora estamos en una crisis importante con el COVID, hasta hace poco, los Serrat o los Sabinas, ¿no?, de donde de verdad viven es de los derechos, de sus derechos de propiedad intelectual. Pero muy bien. Y luego salen de gira también y, por supuesto, hay ingresos ahí, ¿no? Los guionistas es al revés, los guionistas suelen ganar mucho más en la línea, digamos, de parte laboral y sindical, ¿no?, en donde tienen ahí sus acuerdos, de negociación colectiva, no de gestión colectiva, sino de gestión colectiva, y ahí tienen que asentar bien donde están, ¿no?, para luego tener, a lo mejor, un 25% de su lugar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque es práctico, porque es práctico de verdad. O sea, si uno quiere ser profesional, tiene que conocer esto y tiene que saber cómo articular su ecosistema, un sistema donde va a trabajar y que la Unión Europea garantiza, como a través de esta normativa, ¿no?, garantiza, por ejemplo, ahora viene una directiva de negociación colectiva, o sea, ahora esperamos ya para después del verano, ahora viene la parte de negociación colectiva, que nos afectará poco a la entidad de gestión, pero que al final son nuestros propios socios los que viven también esa realidad. Por lo tanto, tenemos que atenderlos, tenemos que estar trabajando con ellos porque es su problema, y su problema es el nuestro, son socios nuestros, ¿no?, y es indisoluble, ¿no? Y esto es lo que yo siempre defiendo, es decir, la gestión colectiva, de acuerdo que se discuta cómo puede funcionar, cuáles son los procedimientos que se tienen que agilizar, que se tienen que adaptar tecnológicamente, hay muchas cosas que hemos escuchado de la gestión colectiva que, por supuesto, creo que nosotros, desde luego en nuestra casa, en SGAI, somos especialmente críticos con ello, y nos gusta que se nos presione para poder mejorar, en ese sentido, ¿no? Pero lo que nunca, nunca caemos es en la duda de que este modelo, que es un modelo nuestro, que es un modelo europeo, sea un modelo a extinguir. Y da igual que haya metaversos, da igual que haya NFTs, da igual que haya blockchain, da igual, es decir, la gestión colectiva tiene ese valor social, y mientras que Europa sea Europa, o Europea me refiero, ¿no? Porque, es decir, de verdad que es muy diferente la realidad en Rusia, o en Georgia, pero mientras que la Unión Europea sea como somos, la gestión colectiva es absolutamente necesaria, y se va a adaptar a esos cambios, a esos, sin duda, llegará a otro sustituto. Pero aún así tenemos que defenderlo de las invasiones americanas, como las que hablábamos, y hay que estar continuamente, o sea, no está asegurado nada, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo contigo en la balanza política que sí que es la europea. Yo no sé por la hora que es si cabría abrir cualquier intervención, Alguna intervención en el público, sí. ¿No? Porque... Yo creo que sí. Teniendo además autores de... Claro. Autores que no tienen dudas autorales, porque veo... Bueno, soy, bueno, ya saben, soy escritora y quería saber, bueno, para mí es un... Yo me acuerdo cuando fui a registrar mi primer cuento que... que... me fueron mandando de un sitio a otro y acabé, bueno, en lo que ahora es la... el centro que... donde se registra en la consellería. Pero quería... Yo quería saber si en el caso de los escritores también es útil para nosotros que estemos en la SGAE, por ejemplo. El Gano... Es... No, Es otra compañía. Es otra. Otra entidad de gestión colectiva. Es que según los títulos de derechos, pues, se puede uno asociar a una entidad u otra. Yo, por ejemplo, estoy asociada a CEDRO. CEDRO. Claro. Porque... Porque yo también... Escribo, claro. Obras científicas, vale, pero escribo. Al final y al cabo... Al fin y al cabo escribo. Dile, dile cómo... Claro. Entonces, sí que es muy interesante porque, como nos estaba explicando Iván ahora mismo, aparte de que gestionan tus derechos, de que te van a defender cuando tú no sabes reclamar. Mira, es que me he encontrado que en Amazon se están vendiendo una copia de... Se están vendiendo copias de mis libros, por ejemplo. O alguien me ha plagiado. O sea, eso, sí, bueno, puedes pagar a un abogado, puedes consultar, pero CEDRO, la entidad de gestión, te lo soluciona todo. Después, el reparto, obviamente. El reparto de derechos. O sea, tú, dentro de lo que es CEDRO, declaras tus obras. Entonces, periódicamente, tú vas actualizando las obras. Bueno, este año, ellos ya te dicen, actualiza, por favor, has escrito algo nuevo, has publicado algo más, tú actualizas y hacen el reparto. Y luego, la función social, que ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ha sido fundamental. O sea, yo no conozco, pero todas las entidades de gestión tienen esa función social y han ayudado a muchísima gente con ayudas económicas ante la precariedad derivada de la pandemia. O sea, que claro que sí, 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 yo te lo recomiendo de todas, todas. Es que hay ocho, son nueve ya, nueve entidades de gestión. Ocho nacionales y una de País Vasco. Bueno, entonces diez. Diez, pues con SEDA, con SEDA, efectivamente, efectivamente. X se manucaba X, que verdad, sin SEDA no está activa. Ah, pero no. Si ahora, últimamente, desgraciadamente, ya empieza a moverse un poco, no mucho, pero bueno, hay diez, hay diez entidades de gestión, claro, nueve estatales y una autonómica, que es el X, ¿no? Yo he dicho algo muy importante. Raquel, para todos, esto sirve para todos, hay que actualizar continuamente lo que llamamos la metadata, o sea, todo lo que se refiere a la definición de tu obra tiene que estar actualizada continuamente para que sea efectiva la detección de tus derechos, de tus ventas, reproducciones, etcétera. Si no, estás perdido. Yo soy socio de CEDRO también, más desgaida y eso, soy socio de tres de las diez y conozco bastante cómo funcionan, bueno, entre cosas, porque además dentro de mi labor como relaciones institucionales es que los tengo a conocer, y de hecho me reúno con ellos, con los directores generales y con los presidentes, y CEDRO, por ejemplo, tiene algo en esta protección, que es impresionante, tiene mecanismos tecnológicos que han desarrollado ellos mismos, en donde, por ejemplo, lo que hacen es identificar en la infosfera cualquier patrón que pueda haber de escritura, que se pueda estar usando y que de alguna manera tenga que ver con una obra que esté protegida y que ellos protejan. Es como el Content ID de YouTube aplicado a las obras literarias. Y claro, esto tiene mucho valor, por supuesto, sobre todo si de verdad tú desarrollas en piezas ya profesionales que esto ocurre, porque claro, antes lo que era la protección de la obra física del libro en sí, bueno, sí, había la fotocopia y tal, que era algo que CEDRO ha tenido mucho problema con esto, la fotografía y tal, pero bueno, era más complicado, pero claro, no hay fosfera, está todo el tiempo plagiándose todo el tiempo a todo lo que se quiere y tal, más allá de los derechos a cita y esas cosas que también ya meternos demasiado, claro que hay límites que hay que observar y que hay que aceptar, pero en ese sentido es muy interesante. Sí quería hacer una apreciación, porque has dicho una cosa al principio que es importante, que también ayuda mucho a entender muy bien lo que es cada cosa, una cosa es el registro de la propiedad intelectual, lo ha comentado, bueno, espero que tú eres... No, no, digo que hay muy... Seguro que es que existe en esto. Yo cuando hablabas del registro, al principio te había entendido que te referías al registro en el registro de propiedad intelectual, que es una cosa distinta de las entidades de gestión colectiva, o sea, los derechos de autor nacen con la mera creación, o sea, esta es una diferencia fundamental, por ejemplo, respecto de las marcas, de las patentes, que tienen que inscribirse en un registro, no, aquí el registro de propiedad intelectual tiene como la misma función que el registro de la propiedad, o sea, yo soy propietario porque he comprado o porque he heredado, luego, si quiero obtener una protección reforzada porque da publicidad esa inscripción, inscribo en el registro de la propiedad, si quiero la propiedad sobre mi chalet o sobre mi apartamento, pues en las obras intelectuales pasa lo mismo, tú no estás obligada para estar protegida a inscribir tus libros o tus cuentos o lo que sea, la obra que sea en el registro de la propiedad intelectual, pero también interesa hacerlo, ¿por qué? porque genera lo que llamamos una publicidad reforzada, o sea, es como frente a un posible litigio que tú puedas tener con un tercero, tú partes con ventaja, cosa que si no tienes tu obra inscrita en el registro de la propiedad, no tienes esa ventaja, pero eso es una cosa, el registro de la propiedad simplemente te aporta esa publicidad y otra cosa distinta es celebrar un contrato de mandato con una entidad de gestión colectiva que tiene su propio registro de obras, pero no es ese registro de propiedad intelectual, exacto, son dos cosas distintas. Juan Luis. Bueno, primero agradecer vuestra exposición que ha sido clara, más amena y no demasiado la verdad. No demasiado. Simplemente quería comentar algo que cuando estáis hablando de todo esto me venía a la cabeza y para mí es fundamental en este país cuando venía a algunos sobre todo los mediterráneos, es fomentar la cultura de la cultura. La cultura de la cultura significa que no tenemos una cultura que nos viene desde pequeños que es fundamental de lo que es la propiedad, lo que es la creación y los derechos que genera. Eso tendría que estar en los centros de enseñanza y se tendría que estar enseñando y más hoy en día con lo que nos viene, se nos viene encima para que entendieran que todo lo que hace alguien, plan artístico, genera unos derechos, tenemos unos derechos, y no el que tenga el otro, el que está generando, sino que tú también puedes generar los derechos. Con lo cual, se verían muy diferentes las cosas y no pasaría lo que pasa a la piratería en la que está instalada este país porque es al final es un tóctulo de glutum que es al final saber si quien pueda. Nosotros lo sabéis, los autores lo sabemos, nos están copiando las obras, nos están representando las obras y disculpad, yo tuve un ejemplo desde Galicia que me enteré en una obra mía, que la han presentado, que han hecho una adaptación al gallego que me parece fenomenal. Pero con otro título. Sí, no tengo título, pero en otro primera vez que me pasa. No a mí, sino a muchos porque al final es el ningunero de la creación. Y tienen detrás, esa gente tiene detrás un ánimo, un especial, no, al final es una historia de supervivencia y sobre todo de ignorancia. De ignorancia, efectivamente. Y es gente, algunos de ellos son gente con montajes importantes, pero eso no pasaría si cuando yo tengo ocho años, a mí el profe, me habla de que todo lo que se genera desde una creación tiene sus derechos y que tú puedes acceder a eso si lo haces. Es que no se hace, no hay. Por tanto, una de las cosas en las que tenemos que entrar es en el campo de la educación y hacerles ver a nuestros legisladores que tienen que hablar de esto. Es que es tan importante, es tan importante y tan fundamental que no lo estamos haciendo desde hace, desde nunca. pero o lo hacemos ya o esto al final va a ser un cachondeo absoluto y más en ciertos países. No solo es fundamental sino que además aumentaría notablemente la conciencia de los creadores jóvenes de asociarse en las sociedades de gestión. que no lo hacen. Hay como una crisis ahí, tardan mucho tiempo. Es que todos estos jóvenes y no tan jóvenes no se dan cuenta de que al final todo esto va contra ellos. Porque Serrat, Sabina, pueden vivir de sus derechos porque tienen una carrera detrás. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que no lo tienen? Efectivamente. Ellos mismos están echando piedras sobre su nuevo tejado porque desconocen esa realidad. Porque no se les ha educado en esa realidad. Porque no hay una cultura de la cultura. En este país no hay una cultura. Es por eso que uno de los elementos directores del área en donde trabajamos yo como director traversal de la sociedad pero Álvaro Oltra que está aquí con nosotros que es el director de la comunidad y que también es tan director institucional como yo. Quiere decir que al final estamos definiendo ese ámbito de trabajo. Le damos tanta importancia en ese plan director a la relación con las universidades a la relación con los ámbitos de educación y también con los de investigación. Porque la única manera de permear esto es vía educacional. Es fundamental. Es cierto que sería ideal que fuese también un nivel digamos más de primaria. Pero eso tiene un problema y es que ahí no puede focalizar. Estamos hablando de una base digamos grande. Y ahí sí entonces le da mucha importancia la relación con el Ministerio de Educación. Ahora por ejemplo con el Instituto de Artistas estamos ya abriendo la relación para trabajar en el campo de la parte educativa que tiene que ver mucho con lo que estás comentando. Entonces eso por un lado de punto de vista estratégico es fundamental. Pero es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque en las universidades es más fácil. Son las que son y se puede trabajar. Pero claro en las escuelas en las escuelas de primaria y secundaria son miles y miles y no vale conocer una cosita un día en cuatro de ellas. No, no, no. Es muy complicado. Pero si me permite y con esto ahora voy a contar las anécdotas que a mí me parecen muy graciosas. Es que tiene que ver hemos hablado de modelos que parece que somos todos iguales en Europa. Pero ahora viene ya a bajar a tierra claro. Y claro una cosa es el español y otra cosa es el alemán y otra cosa es el suco y es muy diferente. Voy a contar dos anécdotas una de Europa y otra de fuera. Hace muchos años se empezó a trabajar desde la digitalización en la casa en el Skype pues herramientas tecnológicas que permitían hacer el control de todo lo que de forma digital todo lo que se emitiese por lo tanto controlar la comunicación pública y de esa manera pues poder tener los patrones de control lo que luego ha sido Shazam y todo este tipo de cosas que nos permitiese saber qué estaba sonando dónde tal y por lo tanto controlar no solamente la exposición sino también la licencia de ello y cobrar por lo tanto y entonces pues eso se hizo en España de una manera muy visionaria se hizo aquí en Escal y entonces pues cuando se empezó con esas aplicaciones a sacarlas fuera en Europa en el ámbito europeo y tal pues se hablaban con las otras entidades y se hablaban con varias de ellas entonces hubo un momento que había una venta concreta de esto a los alemanes que es la sociedad allí y entonces pues le estaban hablando y le estaban explicando pues como era tal y decían claro esto es estupendo y tal y pues furioso porque tienes el control entonces ya pues puedes permitir bajar la morosidad o incluso alblarla si se trabaja bien y para qué y entonces miraban así y decían bueno sí pero esto no es muy práctico ¿no? pero cómo no es práctico tener una herramienta que te permite controlar no pero es que en Alemania paga a todo el mundo es que no no necesitamos ninguna herramienta en Alemania no paga a todo el mundo eso es la primera anécdota y la segunda es cuando te metes en el mundo internacional y empiezas a conocer bien las entidades de gestión de cada país y cada ciudad descubres que la entidad de gestión que más recauda del mundo y que tiene más peso en CISAC en la confederación de sociedades es la japonesa bueno pero yo el repertorio japonés no es el repertorio el repertorio importante del mundo es el anglo es el francés es el norteamericano ¿no? ¿pero cómo puede ser? pues por la misma razón porque es que a nadie se le ocurre en Japón no pagar por los derechos a nadie nadie ni una sola persona no paga y entonces como son 100 millones de ETA más o Interland pues es una cantidad ingente de dinero lo que cobran y te cobran se recaudan al año están a los 1.600 millones de euros cuando nosotros estamos recaudando este año que va a ser un año muy bueno 300 en Japón Japón recauda 1.600 millones de euros ¿a dónde quiero llegar? que es un tema muy profundo es un tema de idiosincrasia no te quiero decir si vas a Grecia si vas a Grecia no te quiero decir lo que es yo creo que es idiosincrasia pero igual que la idiosincrasia en este país hemos cambiado muchas cosas en esto podemos cambiar yo no estoy hablando de charlas ni de anuncios gobierno de España que pueda aparecer estoy hablando de que es una materia que debería de integrarse en los currículos en los planes de estudios en todo el currículo de la enseñanza desde pequeño porque si que la hay en Japón si que la hay en Alemania en Alemania a los niños le enseñan esto y nuestros legisladores los que organizan los currículos no se dan cuenta de que hay que enfocar este tema en lecciones y que al profesor se le tiene que explicar lo que tiene que explicar y esto cambiaría muchísimo ya habrías como yo no creo que la idiosincrasia al final siempre terminamos echando la culpa es que somos así no no somos así nos hemos hecho así y podemos dejar de ser así si se nos educa de otra forma entonces yo creo que este tema la cultura de la cultura como hemos comentado debería entrar pero bueno debería pelearse para que se tuvieran los planes de enseñanza pero desde muy pequeño y verías como de verdad a pesar de lo que somos y demás esa idiosincrasia siempre se puede identificar para ti llevamos como 15 o 20 años con ese programa con esa idea nos hemos reunido digo bueno hemos digo la sociedad mucho menos pero es decir continuamente se ha estado trabajando sobre esto y y a esa parte de idiosincrasia en ese caso política no hay manera de momento no hay manera ahí tienes razón ahora de momento no hay manera que no se dan cuenta de la importancia que tiene pero ahí por ejemplo no creo que no el problema es que yo creo yo creo que esto empieza porque no es que cuando se les mira que estamos hablando de industria si es que no estamos hablando de nada más que de industria estamos hablando del futuro de la gente joven estamos hablando de dinero o esto lo arreglamos o se va a perder muchísimo dinero si te contáramos que peso específico tiene la dirección de industrias culturales dentro del ministerio de cultura y deporte en lo que es el gobierno de España no ahora de siempre ah claro es que esto es el propio gobierno al que no hace ni caso que lo estamos viviendo además en todas las negociaciones yo creo que se tiene que lidiar con esta gente y hacerles ver yo pienso que es un problema de torpeza no puede ser que no quieran porque no van a querer porque no ellos no ven el futuro ellos pisan ahora no están viendo el mañana el problema como es la educación es el mañana entonces ellos si no son capaces de dar Luis apuntado con Raquel al equipo para tratar con el ministerio claro que sí claro que sí los llevo a los dos en la próxima reunión bueno creo que creo que me dicen que tenemos que que cerrar el local porque además hemos preparado Iván y yo una actuación musical sorprendente sí ¿no? ¿te has traído la guitarra? no, no yo voy a improvisar lo que haga falta pero bueno no tenía nada preparada una guitarra bueno hay piano ya bueno tenemos bueno tenemos un cantante estupendo ¿eh? ¿quién sabe? como decía como decía Picasso decía yo de ahí me refiero a mí ni toco el piano ni canto ni a mí ahí no me metáis yo llevo 30 años preparándome quiere decir que yo no me preparo nunca nada llevo 30 años preparándome pero en mi caso 30 no 25 bueno así que no lo he preparado gracias un placer y bueno por cierto ahora habrá que que la gente del CAE que se sienten con Raquel y que a ver a ver con Gila Pichero ¿no? a ver que sepan más a fondo lo que es